Sí, efectivamente, hoy es el Día de la Educación Ambiental. Bueno, con ese motivo estamos haciendo una convocatoria a todas las instituciones educativas, sociales, a todos los centros barriales y comisiones barriales que quieran recibir talleres de educación ambiental, bueno, que se pongan en contacto con nuestras oficinas, tanto nuestra oficina de Dirección de Desarrollo Sostenible o la oficina de higiene, en el horario de oficina, obviamente, y bueno, o telefónicamente al 4352 6717 o 4352 4910. Es para todo el departamento, así que es extensivo a todo el departamento y bueno, todas las actividades que vayan a realizar durante el año o quieran recibir, estamos a las órdenes.